Bueno, sí, muy buenos días a todo el pueblo de Venezuela. Nos encontramos en el Aeropuerto Internacional Caracas, aquí en el municipio Cristóbal Rojas del estado Miranda, en la localidad de Charayave, lo que llamamos el Aeropuerto Caracas. Estamos aquí con las diferentes autoridades. Hemos sido instruidos por el presidente de la República, Nicolás Maduro, para asumir a partir de hoy el control operacional y administrativo del Aeropuerto Caracas, del Aeropuerto Nacional Metropolitano y del Aeropuerto Higuerote. Aquí se encuentran más de 267 hombres y mujeres de todos los organismos de seguridad del estado, de las instituciones que tienen que ver con este proceso de reversión de estos aeropuertos para garantizar la eficiencia del servicio, las condiciones de infraestructura y también en la lucha contra las operaciones ilícitas que se pudieran realizar en estos aeropuertos. Tuvimos reunido desde temprano con el compañero señor Henry Vázquez, quien es el gerente general de este aeropuerto, dándole todas las condiciones que van a garantizar todas las condiciones a los trabajadores y trabajadoras por instrucciones del presidente de la República. Vamos a un proceso de reestructuración, un proceso de reversión, de acuerdo a como lo establece la ley, la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Se va a crear una junta que tiene que ver con el proceso de reversión, que la va a presidir el compañero Hipólito Abreu, quien es el ministro del Poder Popular para el Transporte. Aquí también se encuentra el jefe de la región estratégica de defensa integral de la Fuerza Armada, el compañero Rodríguez Cabello, así como también las diferentes instituciones que hacen vida en este aeropuerto. El intendente del CENIAT, se encuentra también la vicepresidenta del INAC, todo tiene que ver con todas las operaciones que tienen que ver con la aviación civil, así como también el jefe del SAIME, el viceministro de Transporte Aéreo y el general Tariva, que va a asumir desde hoy la jefatura de este aeropuerto, igualmente del aeropuerto metropolitano. Es decir, también se encuentra el comandante de la Policía Nacional Bolivariana y se encuentra el comandante de la Guardia Nacional Bolivariana del Estado Miranda y el comandante de la PSOE, todos con un solo equipo de gobierno para atender este proceso de reversión que estamos iniciando en el día de hoy. Nosotros hemos evaluado los 387 hangares que hay aquí en este aeropuerto, igualmente unas 470 aeronaves que de una u otra forma tienen su locación acá en este aeropuerto y también que hay un conjunto de talleres donde se encuentran 172 aeronaves en servicio que también van a ser evaluados cada uno de ellos. Se van a evaluar las propiedades de los talleres, así como también un registro aeronáutico local de este aeropuerto para establecer medidas de control y también establecer sistemas de protocolos y control de las aeronaves que salen de acá, de los pilotos que se registran acá en este aeropuerto, así como también de los venezolanos y venezolanas que utilizan este aeropuerto para salir a otras localidades o fuera del país. Establecer protocolos de resección, aquí va a estar instalado Interpol del 6CPC, va a estar instalado el CENIAT, la Policía Migratoria, por aquí se encuentra su jefe también, va a estar instalado el Comando Antidoga de la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana, un equipo especial de seguridad de nuestra empresa de seguridad y vigilancia Corpo Cervica, en fin, asumiendo el control, asumiendo el control de estas instalaciones desde el punto de vista operativo, administrativo y que a partir de hoy Bolivariana de Aeropuerto asume la responsabilidad de dirigir este aeropuerto Caracas, igualmente el Metropolitano y el aeropuerto de Iguerote. Nosotros vamos a seguir monitoreando de cerca todos los procedimientos, todas las mesas de trabajo rumbo hacia la reversión de este aeropuerto y garantizar la estabilidad laboral de todo el personal que hace vida en estos aeropuertos. Muchas gracias y muy buenos días para todos. Gracias. 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 Gracias.